El Día de San José El Día de San José Todos tenemos familia, todos tenemos vocación a la familia Casados, consagrados, solteros, no Todos, esa vocación familiar está ahí Y la vivimos cada uno desde sus circunstancias Entonces, es una vocación universal Los chicos y chicas que se quieren La gente que querría estar toda la vida juntos Los que querrían un proyecto familiar Y que eso también redundará En unos hijos Católicos, no católicos Bautizados, no bautizados Querrían ayudas y recursos para que eso funcionara Yo como capellán de universitarios Y me ha tocado casar a mucha gente Y estar muy mezclado con muchísimas familias Te das cuenta Que el deseo universal De todos esos chicos y chicas Estén felices Vivir Alimentando ese amor que les ha llegado a sus vidas Y tratar de prolongarlo En una familia Para siempre Eso está en el corazón humano Eso está ahí La moralidad indica está escrita para toda la humanidad Cualquier pareja Querría que eso funcionara bien Hay muchísimos Creyentes Que están bautizados Que no practican Jóvenes que De todas formas Querrían vivir la vida con plenitud Nunca se han casado Y ni siquiera tienen reconocimiento civil Y las situaciones son traumáticas Lógicamente son auténticas Separaciones matrimoniales Es decir La aspiración a la felicidad Y desde el amor Eso es universal Entonces a mí me gustaría que Al dar las pinceladas De esta carta Del Papa sobre San José Sacáramos un poco Claves Que pueden ayudar A cualquier pareja A cualquier persona A cualquier bautizado O no bautizado Entonces Vemos que es una carta Realmente muy humana Partiendo de lo poco Que sabemos de San José Y me gustaría que comienzo Entre todos Entre diéramos Lo que sabemos de San José En los capítulos 1 y 2 de Lucas y de Mateo Allá aparece San José Ni una palabra puesta en su boca Porque así como sabemos cosas Que la Virgen dijo Por ejemplo En el diálogo con el Anto Javier O en el Magnífica Proclama mi alma a la grandeza del Señor En casa de su primo Isabel ¿Quién sabe una palabra de San José? ¿Qué sabe una palabra de San José? Tal como aparece En la Sierra de la Escuela Así De estos rasgos Bueno pues el Papa Saca una carta maravillosa O sea Con una ternura Con una profundidad psicológica Con unas intuiciones Geniales Que vale para cualquier pareja No hay igual Pero casados o no casados Católicos o no católicos A mí me gustaría que cogiera una carta por ahí Lo que ilumina cualquier proyecto De familia ¿Qué sabe un mensaje? ¿Qué sabe un mensaje? ¿Eh? Era un hombre justo No quería denunciar a su mujer ¿Qué más? Era carpintero Eso es Desposado con María Carpintero desposado con María Por lo tanto Uno era propiamente Aún no había llegado al matrimonio Eran los desposorios Que se unió de premio Al consentimiento matrimonial Se le apareció un ángel Que le dijo que Antes, antes, antes Por la raíz de San José Que aceptó a María Que el ángel Si le apareciera Ya aceptó Pues ya sabía Es verdad que Ángel de los San Juan Dios en sueños A través de un ángel Se le aparece Pero ya se ha tomado la decisión De renunciarla en secreto De no denunciarla Porque la peña Podría ser Y por eso Por la fijación Estaba vigente E incluso La latinación ¿De qué cristiana? De la estirpe de David Él Aquí el diálogo No, madre Sergenta Sí, el diálogo De la estirpe de David La descendencia de David De la que iba a nacer El Mesías De la que estaba Profetizado que nacería El Mesías De la tribu de David Que no tenía La relevancia social Del tiempo de David Sino que Era una realidad Muy venida A menos ¿No? Tenía un proyecto Como todo el mundo Y de repente Dios Irrumpe en esa vida A través De su mujer Que este era un hijo Y él no es el padre Como Como no Era inexplicable Pero Tampoco quería Denunciar a su mujer Decidió recubriarla en secreto Y el sueño Es un ángel De ese niño No tengo Haciendo la manía De su mujer Porque en ella Sobra de la estirusa ¿De qué es testigo José? A partir de ahí ¿Dónde aparece José? ¿En qué escenas? En el José de la Paió ¿En el nacimiento? Encontrar a María José y su madre Luego se le aparece un ángel Y le dice que Que vuelva Que quiere que Que huya a Egipto Sí, que se huya Sí, coja niña Su madre y huya a Egipto Luego vamos a ver La interpretación de los sueños Coge a su niño Su madre Huyó a Egipto Cuando murió el tirano Otro sueño Tercer sueño Volve a tu tiempo Y de camino Se enteró Que al que lado Vivía Estaba en Judea Y se quedó en Galicia Cuatro sueños ¿De qué es testigo Antes de estos Después del primer sueño? Y antes Del resto ¿De qué es testigo? Los pastores De los mamos ¿De qué más es testigo? Acabamos De celebrar Dos de febrero La presentación Con María Te van a venir Al templo Y este testigo También después De la pérdida De Jesús En el templo Mira que tu padre Y yo te buscaba A angustiados Pues por ahí va Y todo el comienzo El documento del Papa Es presentar La figura de San José A través de estos textos Que hemos ido diciendo Dice que Esta carta Es precisamente Por los 150 años De la declaración De San José Como patrono De la Iglesia Universal Y fíjate Que engancha al Papa En este momento histórico Con esas personas Que en la crisis Nos están salvando Médicos Enfermeros Enfermeras Reconedores Ligiadoras Cuidadores Transportistas Fuerzas de seguridad Voluntarias Cuidadores religiosas Nadie se salva Solo La corresponsabilidad Cuantos padres Madres Abuelos Abuelas Docentes En esta crisis Nos están salvando Rezan Aprender Interferen Por el bien de todos Bueno pues Esta presencia discreta En tanta gente Anónima Es San José Es el artículo De San José Es decir Para lo que quiere es Que Que Irrumpa San José En la Iglesia En este momento Y para las familias Pero no como un extraterrestre Sino como alguien Que efectivamente Está en segunda línea Aparentemente No es alguien Vistoso Y protagonista Pero Es alma De lo que está Viendo Esa es la introducción De la carta Y luego Siete Participios De San José Primero Padre amado La verdad es que De lo poco que sale San José Que como consecuencia El papá Nos permite Estos Tienes siete Cautes Es una maravilla Ahí en el libro Número uno Padre amado En la página dos Arriba Dice Pablo VI Que al haber hecho De su vida Un sacrificio Un servicio Al misterio De la encarnación Y a la misión Redentora Que le está unida Al haber convertido Su vocación humana De amor doméstico En la oración Sobrehumana De sí mismo De su corazón De toda capacidad En el amor puesto Al servicio de Mesías Nacido en su casa Es decir San José es alguien Que ama Extrañablemente A la Virgen Y al niño Y esa ha sido Su misión Ha hecho de su vida Un servicio Y un sacrificio A la misión De Dios Con lo que tenía Con lo que es Con su corazón Por eso Para dialogar He puesto ahí La vida de San José Es grande No por su perfil personal Sino por las vidas Que se le confían Es decir Lo primero que pensamos En nuestra vida Cuando Oscar Nos hace poner ahí Un mano en el corazón Es Bueno Yo ¿Quién soy? Pues mi currículum Que he hecho Que he estudiado Que he trabajado Que desarrollo No, no La vida de San José No es grande Por sus características Personales Por su perfil personal Por su currículum La vida de San José Es grande Por las vidas Que se le confían Por María Y por el niño Es decir Nuestra vida es grande Un gusto Por lo que no aparece En el río Y esto es importante Por el amor Pero esto es Contra criminal No me digáis Que es evidente Por eso te digo Esto a ti La pregunta Te tensa Te anilla Te alegran O Te enfada Te saca lo mejor O lo peor Luego lo de Tu vida es el amor Tu vida son las personas A las que amas Y que te aman O tu currículum Es otro Padre en la ternura Tenéis la página Losa ahí abajo Hace un En el Papa Un elenco De textos De la Sagrada Escritura Sobre la ternura Como un padre Es mi ternura Por sus hijos Y el Señor Ternura Por sus fieles Los amos Su ternura Alcanza Todas las criaturas Pero fijaos Fijaos La última frase El último texto De la página 2 Muchas veces Pensamos que Dios Se basa Solo en la parte Buena Y vencedora De nosotros Cuando en realidad La mayoría De sus designios Se realizan A través y a pesar De nuestra debilidad Esto es Lo que hace San Pablo Cuando dice Para que no me gría Tengo una espina Clavada en el cuerpo Un emisario De Satanás Que me golpea Para que no me gría Tres veces He ido al Señor Que le aparte de mí Y me ha dicho Te basta Mi gracia Porque mi poder Se manifiesta Plenamente En la debilidad Claro La ternura Nos parece que es Cuando estamos tiernos Es decir Cuando las cosas van bien Bueno La ternura Tiene que ver Con la misericordia Con el fracaso Con la debilidad Página 3 El maligno Nos hace mirar Nuestra fragilidad Con un juicio negativo Mientras que el espíritu La saca a la luz Con ternura La ternura La ternura es El mejor modo Para tocar Lo frágil Que hay en nosotros Y aparece El sacramento De la reconciliación Es una escenica De verdad Y de ternura Paradójicamente Incluso el maligno Puede decirnos La verdad Cuando nos acusamos De cosas A ver Tú Estás tumbado Es verdad Lo que dices De tu marido De tu mujer Pero Si lo haces Para condenarnos Sabemos sin embargo Que la verdad Que viene de Dios No nos condena Sino que acoge Nos abraza Nos sostiene Nos perdona Todas las parejas Tienen un cúmulo De debilidades De zonas vulnerables Que una vez Muchísimas veces No recuerdo siempre Porque era el respiro En la aventura Me invitaron a comer Y pensando que era Porque efectivamente No me había quedado A su boda Más que a la Eucaristía Y luego no podía Quedarme Entonces dijimos Bueno Cuando haya que Me decir el piso Pues entonces Pomemos juntos Yo pensando Que era una comida fraterna Y de descanso Y de repente Soltó ella Nadie me ha hecho Tanto daño Que tampoco Bien Podría Esa expresión Que a mí me cayó De golpe Que luego La he oído Muchísimas veces más Y ya no me ha asustado Que puede hacer Llevar A una separación A un viviendo Bajo Los mismos muros Nadie me ha hecho Tanta daño Ahí Hasta ahí Ahí te quedas Yo No arriesgo más Los trozos de la barrera No te doy las oportunidades O al revés No es tocar techo Y ya está Resindarse En fin Pues que De nadie espero tanto A nadie quiero tanto Nadie me conoce tanto Nadie me puede ir Tanto Y confirmar Que es la persona De tu vida Y que desde ahí No desde el que Sanear el proyecto Que amenaza A hundirse La ternura La segunda pregunta Es el mejor modo Para tocar Lo que es frágil En nosotros Dice Papa Puedes Desenmascarar Otros modos E interrogante Es decir Eso que hay frágil En nosotros Lo tratamos Desde la ternura O también Desde el reproche Desde la justicia Desde el ajuste De cuentas Esto como funciona En casa Como tratamos La vulnerabilidad Desde la ternura Siguiendo La obediencia Yo ahí diría Todos estamos En la noche De lo que no entendemos Es decir José estaba Un día Un día Lo que le parece Incomprensible De María No tenía Un día Públicamente Decidió romper Su compromiso En secreto Es decir Hay mil cosas En nuestro proyecto En el ministerio Eiscopal Que no entiendo Que no entendemos En nuestra familia En nuestro proyecto Son las que Me dirán Pasa más adelante Claro Sueños No es Roncar en la cama Sueños es la pasividad Es decir Si Dios quiere hablarnos De día Yo soy Dios Y hago y digo Lo que me da la gana Por tanto Dios Con mucho que tenga que decirme Está ahí Topa Con Mi omnipotente Los sueños Al cubrir Es la pasividad En los sueños No te puedes defender En los sueños No puedes Contraatacar Tienes que escuchar Tú no puedes Dominar los sueños Y ahí Dios te manifiesta En lo que hemos hecho No temas A coger a María Coge a mi madre De Egipto Porque ya En los sueños En la pasividad Yo te la pregunta También te habla El Señor En sueños ¿Cómo? ¿Y en qué sueños? ¿Y cuáles? Es decir Tú has llegado A situaciones De impotencia En la que humanamente No tienes fuerza No ves el proyecto Posible Te has rendido ¿Has tirado la toalla una vez? Ahí te puede hablar el Señor En el pan En la enfermedad En la bronca En el esteticismo En la desconfianza En los sueños también Pues que yo sueño En la iglesia misionera Yo sueño Con una iglesia pobre Yo sueño Con una iglesia en periferia En los sueños También Nos puede hablar el Señor En los sueños Pero vamos Que son aspectos Que podría Liargar cualquier pareja Cualquier persona Que quiere sacar Adelante un proyecto Desde el afecto Embarcando Toda su vida Claro En lo En lo que no entendemos En la noche De lo que no entendemos ¿No? Que no entendíamos Fijaos en la fila 4 Padre en la cocina Padre en la cocina Lo que decías Elena Lo que decía Elena José Confió a María Sin poner condiciones previas Ya había De alguna manera De entrada No pensaba Contraatacar Y ahí confió En las palabras De la ángel La nobleza De su corazón Le hace supeditar La calidad Lo aprendido Por la ley Y hoy En este mundo Donde la violencia Psicológica Liberal y física Durante es patente José se presenta Como figura De valor Respetuoso Delicado Que aun no teniendo Toda la información Se decide Por la fama Dignidad Y vida de María Y en su duda De cómo hacer lo mejor Dios lo ayudó A votar Iluminándose Por eso De la manera Claro Y fíjate Muchas veces Ocurren hechos En nuestra vida Cuyo significado Lo entendemos Nuestra primera reacción Es a menudo De decepción Rebelión José deja De lado Sus razonamientos Para dar paso A lo que acontece Y por más misterioso Que le parezca Lo acoge Asume la responsabilidad Y se reconcilia Con su propia historia Padre de la propia Si no nos reconciliamos Con nuestra historia Ni siquiera Podremos dar El paso siguiente Porque siempre Seremos prisioneros De nuestras expectativas Y de las consiguientes Decepciones La vida espiritual De José No nos muestra Una vida Que explica Sino una vida Que acoge La última frase De la página 4 La vida de Jesús En medio de nosotros Es un regalo Del Padre Para que cada uno Pueda reconciliarse Con la carne De su propia historia Aunque no La comprenda En todo Casarse Se cura Ser obispo Es Tener que tragar Una serie de historias Y una de las Has cogido Que ha pasado En tu casa Que ha pasado En tu diócesis Que ha pasado En lo que sé Como pidas Explicaciones Como debe estar Todo claro Para dar el siguiente paso Apague La vida No, no La que no José Es De acogida No pedir explicaciones No una vía Que explica Sino una vía Que acoge Y entonces Es difícil Si yo tengo que amar Este proyecto Estas personas Este marido Esta mujer Estos hijos Esta misión De entrada Jacob Ya me da el Señor Explicaciones Pero de entrada No es un hombre Que se resigna Pasivamente Sino que es un protagonista Valiente Y fuerte Bueno pues Desde el Señor Uno puede rehacer Su propia historia Uno puede Reconciliarse Con su propia historia Claro Y aquí Claro Quien tenga una concepción Católica Cristiana De la pareja Del matrimonio Claro Está a una altura Impresionante Porque Cuando decimos Que es sacramento Que estamos diciendo Que así como El pan y el vino Se convierten En un cuerpo Y sangre De ese lado Que así como Este pobre cura Este pobre bispo Cuando se pone A confesar Te Te absuelve El nombre de Dios Porque es sacramento Que tu marido Tu mujer Esto se empieza a sacramentar Que soy sacramento Que Dios está ahí Jesús de Nazaret Entre vosotros De una manera Sacramental Real Claro Pues hay muchos motivos Para reconciliarnos Con la propia historia La persona Que lo ha traído De su casita Que tú sabes Que tiene unas raíces Tenéticas A menos De la de tu marido O de la de tu mujer Y La propia De la pareja La propia historia Por eso hay La parte pregunta Inquietante ¿Qué tienes que acoger En tu familia Y en la diócesis Para reconciliarte Con tu propia historia? A mí no te había Me decía un cura Pues que me cuesta Mucho acentrarme a usted Digo Y a mí también A mí ¿Qué crees? A ver Que yo soy un fantasma ¿Cómo? ¿O un marciano? ¿Cómo? Vamos Y estoy poniendo una lista Y ahí estuvimos los dos Como si el experto La mente fuera de una parte Es decir ¿Qué tienes que acoger En tu familia Y en la diócesis Para reconciliar De tu propia historia? ¿Qué tengo que tragar Por fin? Ya siempre El cardenal Canta la mesa Cuando el ministro Yo siempre lo sabía Entonces Lo sabía ahora De un gay Que ha contestado Maravillosamente Dijo Uy Lo suyo Es mucho más difícil Me intentó Porque no sabía Que la busco Entonces Yo la sacerdote En Pamplona Cuando nos dio ejercicios Y le invité A que nos diera El Jerusalén Unos ejercicios Y la contestaría Con un simpatico Lo mío Es mucho más sencillo Es más sencillo Aconsejar al Santo Padre Que se lo dijo En la iglesia Pero ahí decía ¿Qué contestó María al ángel? Y entonces El ministro decía ¿Hagas el mío Según tu palabra? No ¿No sabía que sería no? No Y ahí los tajeros Más sueltos Como Oscar Vi ahí En latín No Tampoco sabía latín Amén La virgen Como hebería A esa pregunta Del ángel Habría contestado Amén Así es Que así sea Estoy de acuerdo Amén Claro ¿A qué tienes que decir Amén? Yo cuando Después de A los tajeros Que me cuestan Realidades Que no hay por dónde Le cogerlas ¿Sabéis cuánto descanso? Cuando por fin Después de marear la perdiz Amén Ya está Estamos hablando de mi madre Muchas veces Amén Amén Que sería fuerte Amén No es resignación Lo va a explicar después Mucho mejor el Papa Pero Es verdad ¿A qué tenemos Que decir a mí? Padre Padre La valencia Creativa La página 5 Hasta ahora es En la noche De lo que no intentemos ¿No? Y ahora Ahora Tiene ahí En la noche De lo que no podemos Ya hemos acogido Ya hemos Obedecido Ya en lo que no intentemos Nos hemos abierto A la señal Como 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 En el Spide En la danza Contemplativa En la danza Oracional Y ahora es En la noche De lo que no podemos Muchas veces En el segundo párrafo De la valencia Creativa Muchas veces Leyendo los evangelios De la infancia Nos preguntamos ¿Por qué Dios No intervino Directamente Y claramente? Que actúa En los eventos Y en las personas Posee A la intervención De Dios Él era el verdadero Milagro Con el que Dios Saludó al niño Y a su madre Se las apañó Y dice Para hacer De aquel estado Un lugar familiar Y se las apañó Para sacar de noche A la Sagrada Familia Y salvar su vida Camino de Cristo Esta es la buena noticia Dios siempre encuentra Un camino Para cumplir Su placer De salvación Dios logra salvar Lo que es importante Con la convicción De que tengamos La misma valentía creativa Del carnautero De Nazaret Que sabía De transformar Un problema En una oportunidad Anteponiéndose No es siempre la confianza En la providencia Es decir Tú eres La valentía creativa Tú eres La providencia Tú eres El medio Que Dios Tiene para hacer algo No es siempre la confianza necesita de José para ser defendido, protegido cuidado, guiado Dios confía en este hombre del mismo que lo hace María que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida sino al que siempre velará por ella y por el niño en este sentido San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia José a la vez continúa protegiendo a la iglesia se llama amparando al niño y a su madre y nosotros también amando a la iglesia continuamos amando al niño y a su madre este otro barco es maravilloso así, cada persona necesitada cada pobre, cada persona que sufre cada moribundo, cada extranjero cada misionero, cada enfermo son el niño que José sigue custodiando por eso se invoca a San José como protector de los indígenas los necesitados, los exiliados, los afligidos los pobres y los moribundos amar al final precioso amar al niño y a su madre amar a los sacramentos, la caridad amar a la iglesia y a los pobres en cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre es decir, cuando estamos haciendo algo por otros ahí está el niño y su madre estamos con San José siendo protagonistas estamos siendo providencia estamos ayudando al Señor por eso la pregunta que te he puesto ahí cinco ¿qué valentía creativa esperas de la delegación de familia? ¿qué pinta la delegación de familia en la iglesia de Victoria? ¿cuál puede ser su ayuda? ¿en qué puede ayudar? ¿en qué estás trabajando pastoralmente? es decir, tú más allá del salón de tu casa y de tu proyecto familiar ¿en qué estás extendiendo la iglesia? ¿en qué estás haciendo providencia de Dios? ¿dónde está tu valentía creativa? ¿a quién estás ayudando? ¿qué estás haciendo con otros? no, sería un poco la pregunta ¿qué hace la delegación? ¿qué resorte destina la delegación? ¿qué podría hacer la delegación? ¿y tú qué haces? ante un panorama de amigos que no paran de separarse y ante un panorama de jóvenes que no saben qué hacer con su vida ¿tú qué haces? ¿cuál es tu propuesta? por ahí, por ahí diría un poco este punto ¿no? padre trabajador pues es un elemento que cuando tenemos ya más ¿no? que pues San José es el capítulo de los patrón del doble del patrón del trabajo la persona que trabaja en el siguiente segundo párrafo volando a la convivir ¿se convierte un poco en crear lo que no podría yo me he rompido el entendimiento pero si me saco la conclusión de que conforme trabajamos Dios nos trabaja conforme trabajamos profesionalmente en casa en las relaciones en la pastoral conforme trabajamos Dios nos va trabajando y completando cuando no trabajamos cuando estamos pendientes de nuestro perigo Dios no puede trabajarnos es que no estamos mismos no, no no estamos receptivos somos nosotros los que existimos ¿no? cuando trabajamos cuando salimos de nosotros mismos cuando estamos haciendo algo con los de casa con los amigos cuando estamos trabajando profesionalmente familiarmente psicológicamente conforme trabajamos Dios nos trabaja Dios nos puede trabajar yo tengo muy claro que Dios me está completando conforme gobierno a Dios conforme me relaciono conforme tomo decisiones conforme impulso si yo que es la de en la pandemia me meto en mi futuro y aquí una vida más tranquila siempre la tentación es esa cada parroquia cada congregación en su futuro ya vive cuando podamos salir y comunicar ya veremos si dejamos de trabajar la tentación es dejar de trabajar dejar de trabajarnos conforme trabajamos Dios nos trabaja y ahí va como van a ser resistencias y luces para contagiar acompañar y formar a los novios y matrimonios jóvenes que madre se las entiende resistencias y luces para contagiar acompañar y formar a los novios y matrimonios jóvenes es decir desde tu propia experiencia ¿en qué te apoyas para iluminar otros proyectos otros jóvenes? ¿qué resistencia has habido? si eres estético porque tu proyecto no acaba de salir y ojo eso es maravilloso porque en Dios siempre hay este alma es más solo Dios es absoluto aunque fracase el proyecto de tu matrimonio aunque fracase el proyecto de tu familia aunque fracase la 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 fecundidad del ministerio episcopal Dios siempre es Dios Dios es mayor Dios no es mediación todo lo demás son mediaciones incluida la iglesia incluida el matrimonio incluida la familia son mediaciones en el aula que me he puesto porque cuando estaba haciendo esta hoja estaba leyendo una cosa de San Francisco de Sales dice su ministerio episcopal le tocó siglo XVI-XVII a caballo el Jerobispo de Ginebra es el uno de las abesas con el santal y demás trata lo que dice el buen Dios me ha ayudado mucho con consuelos que me han fortalecido de manera que he nadado entre las aguas de la amargura sin haber largado una sola gota aguanta he nadado entre las aguas de la amargura sin haber tragado una sola gota que dices en tu vocación vamos que hay aguas de amargura cerca de ti en tu entorno en tu familia política en muchos asuntos bueno eso lo sabemos trae ¿sabes? mucha agua o miras en la boca a mi me dicen muchísimo uy esto es para mi vale así que es más tarde vienes a Francisco de Sales a ayudarme la última parte va a hacer una sombra hace referencia a ese libro de Yato la sombra del padre ¿no lo hemos leído? es una preciosidad es anhelado la sombra histórica maravillosa la sombra del padre bueno de fondo ¿qué dice el papá? bueno pues que siempre está el padre de fondo que todos tenemos un poco esa vocación de actualizar prolongar la paternidad de Dios la paternidad y maternidad de Dios y de la vez me encanta este cuarto párrafo hay una página siete de padre en la sombra ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida en la realidad no para retenerlo no para encarcelarlo no para poseerlo sino para hacerlo capaz de elegir de ser libre de salir no somos los dueños de los hijos no soy el dueño de la prensis ni de las ovejas las ovejas son de ser libre lo explicará maligresamente Oscar en el San por esto en su vida quizá por esta razón la traducción también le apuesta a José junto al operativo del padre el de castísimo José aparece en las imágenes con la vara de 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 la cena símbolo de la pureza castísimo José esto suena al niño que te pasas pero pues mira no es una indicación meramente afectiva sino la síntesis de una actitud que pasa lo contrario a poseer la castidad que también es en el matrimonio está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida solo cuando un amor es castigo es un verdadero el amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso aprisiona sofoca hace infeliz Dios mismo amó al hombre con amor castro dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya la lógica del amor es siempre una lógica de libertad y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre nunca se puso en el centro supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida la misma intención del principio la vida pues es grande no por su perfil porque está en el centro y lo mangonea todo y lo organiza todo y lo atrapa todo sino porque se descende porque ama castamente deja libres deja crecer deja hacer genial no se puede decir mejor en tan pocas líneas y hay dos en contra siete tu oración y participación sacramental es matrimonial es decir tú desde que te casaste pasa avanzando a una manera matrimonial de relacionarte con el Señor de vivir los sacramentos de vivir la oración no tienes ninguna diferencia con tu vida de soltera o de soltera estar casados os marca eclesialmente sacramentalmente oracionalmente compartís el mundo interior o compartís todo menos eso es una espiritualidad a dos esa es la gran diferencia con la espiritualidad de vivir por ejemplo o la espiritualidad consagrada religiosa entonces ahí o sea los tesoros de la mano de Dios os lo va a volcar a través de vuestro matrimonio de vuestras experiencias matrimoniales pues la experiencia de Dios es matrimonial por ahí se ve que nos pasa a veces o sea hay dudas que su experiencia de Dios no es sacerdotal y caribata es otra cosa es un agente social es un funcionario express lo que quieras nuestra espiritualidad tiene que estar marcada por la identidad por lo que somos el sacerdote el pastor se relaciona con el señor desde su vocación no es un gestor no es un administrador no es un asistente social no es un sindicalista el que está casado el que lleva una familia el que ha reconocido el proyecto familia y matrimonial como ha podido pero es desde ahí una persona que estaba separada decía bueno yo tengo muy claro que lo que el señor se había comprometido conmigo para derrocharse a través de mi marido ahora es sin esa mediación porque solo Dios es Dios los demás somos mediaciones en el nacimiento mío en el sacerdocio en la iglesia ahí solo el señor tiene la palabra ¡Gracias!